Música Iniciamos este bloque con las informaciones deportivas con Pablo Luis Santana La selección nacional de baloncesto consiguió su segundo triunfo al vencer de manera aplastante 97 por 60 al conjunto de Islas Vírgenes en la segunda jornada del torneo centro basque sub 17 que se celebra en el pabellón de voleibol del centro olímpico Con este triunfo la República Dominicana que enfrenta este viernes a Gamaica se coloca en el primer lugar del grupo B con dos victorias sin derrotas Alonso Frink fue el más destacado por la escuadra quisqueyana con 16 puntos, 10 rebotes y 3 bolas robadas Elian Torres Jiménez agregó 11 puntos y 12 rebotes y Rafael Ruber totalizó 10 tantos En otros resultados del centro basque sub 17 Gamaica venció 56 por 54 a Panamá Puerto Rico 115 por 48 a Guyana y México 83 por 75 a las Bahamas Y en la Liga Nacional de Baloncesto el refuerzo Jordan Hamilton anotó 37 puntos y Adris de León 17 Y los metros de Santiago derrotaron 105 por 93 a los indios de San Francisco de Macorís poniendo un pie en la serie final Este viernes los Leones de Santo Domingo reciben a las 8 de la noche a los titanes del Distrito Nacional en el Club San Carlos de esta capital En las grandes ligas el dominicano Manuel Margot se quedó a un triple de batear para el ciclo Y los padres de San Diego superaron el jueves 7 por 5 a los metros de Nueva York Otro dominicano el abridor Luis Perdomo quien tiene el récord de 5 victorias y 5 derrotas Se llevó el triunfo luego de lanzar hasta el séptimo episodio En Cleveland el toletero criollo Carlos Santana disparó su gonrón número 13 de la campaña Y los indios se apuntaron su séptimo triunfo consecutivo al vencer el jueves 2 por 1 a los angelinos de Los Ángeles Por los angelinos el quisqueyano Albert Pujols de 4-0 Mientras que por los indios Edwin Encarnación de 3-1 Y sus compatriotas José Ramírez de 4-0 Y Santana de 4-1 con una remolcada y una anotada Y finalmente la selección nacional de voleibol superior masculino Obtuvo un cómodo triunfo 3 por 1 ante México Y avanzó a los play-offs de la decimasegunda copa panamericana de ese deporte que se juega en Canadá Dominicana está a la espera de su rival de segunda ronda que proviene del grupo B El cual conforman Argentina, Puerto Rico, Canadá y Venezuela En las deportivas Pablo Luis Santana Gracias Pablo Luis Santana por las deportivas Ya en otro tema Residentes del distrito municipal de La Canela en Santiago Se pronunciaron en contra de los planes del gobierno De levantar un proyecto habitacional para 43 familias Dagnificadas por un fuego registrado el pasado mes de mayo del 2016 En el sector El Elijo de Santiago Unos terrenos donados por el Instituto Agrario Dominicano A la fundación Chris Hell de la construcción de un hospital Manifestaron que la gobernadora de Santiago les sorprendió el pasado lunes Que en mi casa va a venir alguien de lejos o de fuera a decir lo que se va a hacer en mi casa Ese terreno es nuestro La gobernadora ha querido venir aquí como si ella fuera dueña No señores, que se vaya al proyecto Juan Bosch y que le haga apartamento a esos damnificados Declararon que defenderán estos terrenos hasta con sus vidas Porque los residentes tienen que trasladarse a centros médicos muy distantes Para recibir servicios de salud Mientras que la policía en Santiago activa la búsqueda de un hombre Que ocasionó la muerte a cuchilladas de su pareja sentimental Un hecho ocurrido la tarde de ayer en el sector Gurabo de esa ciudad El presunto homicida fue identificado como Edith Alfredo Abreu de 38 años A quien la policía exhorta a que los entregue Para que responda por la muerte de Ingrid María González Rojas de 36 años De acuerdo a declaraciones de testigos oculares El hecho se produjo momentos en que la víctima se dirigía hacia su área de trabajo En la calle 10 de Gurabo y fue interceptada por su agresor Quien viajaba en una motocicleta color rojo El cual le propinó las heridas que le llevaron a la muerte Mientras que exponentes del género urbano Llevaron su música al Centro Correccional de Najayo Hombres En la provincia de San Cristóbal Para alegrar a decenas de padres En un acto organizado por el director del nuevo modelo de gestión penitenciaria Ismael Paniagua y la directora de ese penal Jenny Hernández Los cantantes urbanos que participaron en la fiesta con motivos del Día del Padre Fueron Miguel Tón, autor del tema Mahamaha Y el reconocido intérprete Chimbala Quien envió un mensaje a los jóvenes para que no caigan en vicios Ni cometan hechos delictivos En los centros de corrección nuestro y aquí sobre todo en Najayo Hay una gran calidad de composición y de música urbana De excelente y extraordinario mensaje de esperanza de vida De cambio de vida y de esperanza de vida en libertad Lo que yo le digo a los jóvenes es que toda la vida es que luchar con fe Es lo importante, no llevarse de amigo ni de amiga O sea, es tener una meta, si tú tienes una meta que te va por ahí Lograrlo confiando en Dios que es lo primordial Y ser querido en tu propio barrio Sin hacer los malhechos que tu mundo te apoye La dirección de ese penal permitió además a los reclusos Que compartieran junto a sus esposas, madres e hijos Como parte de la celebración del Día del Padre Ya en otro tema, nuevos aspirantes a dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas En New York, integran la plancha a Orlando Martínez Quien encabeza a la periodista Ana María Toribio Cuyo objetivo es el rescate institucional Manuel Ruiz con el reporte Manuel, paso contigo, buenas tardes Saludos, muy buenas tardes Julieta Tengo para decirles que los periodistas de acá de la ciudad de Nueva York Que son miembros del Colegio Dominicano de Periodistas Están abocados a la promoción de las elecciones del próximo 25 de agosto En el día de hoy fue presentada a los medios neoyorquinos La plancha Orlando Martínez Encabezada por la periodista Ana María Toribio Los cuales tienen por objetivo el rescate de la mística Y la institucionalidad de este organismo Que según ellos se ha perdido Bueno, el desafío es reunificar a la clase periodística Realmente porque ya la comunidad no cree en nosotros Nosotros vamos a hacer que sí realmente darnos ese respeto y esa dignidad Que nosotros necesitamos Pero comenzando por tener nuestro lugar propio Porque como periodista que soy me duelen los periodistas Porque como periodista que soy me duele el futuro de los periodistas que vivimos en Nueva York Y queremos y tenemos y estamos en la obligación De hacer aunque sea un esfuerzo en favor de esos hombres y mujeres que están ahí Nosotros creemos que es necesario que el Colegio Dominicano de Periodistas Que no es un colegio cualquiera Que es un colegio realmente que es un gremio muy importante Tenga su local En esta rueda de prensa Ellos presentaron el plan de trabajo Que desarrollarían a favor de todos los miembros del colegio Si son favorecidos por el voto el próximo 25 de agosto Estoy transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan Manuel Ruiz Ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias Muchísimas gracias Manuel por tu reporte desde los Estados Unidos Momento de ver las informaciones del arte y el espectáculo con Inmaculada Cruz Hierro Sergio Vargas no comparte con Héctor Acosta El reclamo que ha hecho este a la cervecería nacional dominicana Para incluir a merengueros en la cartelera artística del festival presidente El negrito de Villa reconoció que los intérpretes del merengue están en decadencia Mas sin embargo dijo no así el ritmo dominicano El show de la comedia es el programa que mañana estrena por Telemicro Canal 5 En el horario de 7 a 8 de la noche Bajo la producción de Érico Zapata El show de la comedia es un programa de humor protagonizado por Daniel Luciano Noel Ventura y el venezolano Juan Carlos Dávila Entre otros talentos dominicanos La madre del cantante Marc Anthony falleció la tarde de ayer El mismo artista fue quien dio a conocer el deceso de Guillermina Muñiz Nombre de su progenitora a través de un mensaje en su cuenta de Twitter Hace unos días el cantante había pedido una cadena de oración por su salud El artista Romeo Santos de madre puertorriqueña y padre dominicano Admitió ayer en San Juan Puerto Rico donde firmó autógrafos de su nuevo disco Golden Que su mayor propósito en la vida es actualmente vender su música Y alejarse de tener una relación sentimental Y el general retirado Rafael Percival Peña Anunció que someterá a la justicia al compositor de música urbana Trello Por grabar una canción en la que narra la vida de su hijo John Percival Matos Muerto a balazo en diciembre pasado Tras ser perseguido por la comisión de una serie de atracos Para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz, Hierro Con estas informaciones finalizamos la primera emisión de Noticias Telemicro Gracias por hacernos su referencia informativa Feliz fin de semana Julieta Arias se despide Gracias por hacernos su referencia informativa